Me refiero a tu consejal, sí, por favor. Le hago una pregunta, Patricia, seria, vamos a lo serio. El color de pelo, ¿sí, pero tú vas a ir o si es un tono más claro? No, vos sabés que, yo no sé si son los años o qué, pero me lo tiño y a los 10 días lo tengo como naranja, parezco viviana. Claro, no, pero para, tenés el mismo colorista siempre, eso es fundamental, o te haces un... Pero me cambia, me cambia el color. Ahora, por ejemplo, si el colorista le erra el color, doctor, ¿usted qué medidas toma? Porque usted es una mujer de carácter. Por ahí el colorista tiene miedo. Y hay que reprimir, Martín, hay que reprimir. Un corretivo, un corretivo. No, no lo va a reprimir, hay que reprimir. Para mí, yo me refiero a un tema serio, disculpe. Yo le cuento, hace dos horas me dio un viejo abajo, parezco sola. ¿Te carmeleás? Ay, Martín, me la bajás, me muero. No, mentira, mentira. No, me muero, ¿en serio te carmeleás? Sigan hablando porque yo, la verdad, que no tengo nada que ver en este programa, me invita Viviana, pero yo, la verdad, que no sé que vengo a hablar. Cuando yo vi Bullrich y Bozzi dije, ¿qué es la de Patio Bullrich? Hay un show en Patio Bullrich. Es una buena fórmula. Bebé, bebé. La bebé. Bozzi, sí, la bebé. Pero igual te digo, Bozzi, podemos ser Bungi Borg o podemos ser... Usted adelante y yo vestido de Rambo. Ahí está, ahí está. Pero Bozzi, es de los artistas que igual tranquilo, que no se... Siempre me dicen, ¿pero a qué voy a ir si yo política no hablo? No importa, vení, está siendo... Están liderando la franja. Están hablando de política a todos los argentinos. No, pero claro. Es un agüero. Está siendo un éxito en política. Hay que ver, política. Yo voy a decir de quién soy fanático. Herminio Iglesias. No, está jodiendo, Patricia. Lo hice en serio. ¿Se la puedo cantar? Herminio Iglesias, justicialista y trabajador. A votar los compañeros. Se emocionó Campolón. A votar el mundo entero. Con Herminio triunfa el pueblo de Perón. Yo no sé si usted es peronista radical, pero no entiendo política, pero... ¿No está con Campolón? No sabés si es peronista o que no entiendo nada de política, de verdad. Qué lindo. Está muy sexy, ¿no? Está bárbaro, sí. Sí, está bárbaro. Tenés el Instagram, Martín, ¿eh? De verdad, Patricia, ¿qué estado estás siguiendo? No, 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 no. De verdad, yo no entiendo... De verdad no entiendo política. Yo soy imitadora. Imíteme a Alberto Fernández y me inmolo en campaña. Me tiro acá. Mostrála. Hacelo, Patricia, hacelo, por favor. Alberto Fernández. ¿Y puede hablar como Alberto si yo la enseño? No, no, yo soy con mímicas. Con mímica, con mímica. Como Alberto, es con mímica. Más, por ejemplo, Mauricio es esto. A ver, hágalo. Háganmelo. A ver. Mauricio es esto, así. Esto. No, es impresionante, es impresionante. Uno más, tira. Uno más, Cristina y nos vamos. Con esto se remate. ¿Cristina? No, 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 no. Esto, mirá, mire, mire, Patricia. Patricia, esto. Se peina y... La amo, la amo. No, es una maravilla. No, así, así. La llevó a Carlos Paz con Jópez. No, se va... Si cualquier persona se va con Jópez, a Carlos Paz. Patricia. Patricia. Patricia.